Bueno, vamos a hablar de deporte y de la interminable final de la Copa Libertadores entre Boca y River y después de la bochornosa situación que tuvimos que vivir el último fin de semana los argentinos, con esos episodios de violencia que nos posicionaron además en el mundo, porque también los medios del mundo estaban cubriendo esta situación. Parece que la Colmebol llegó a una decisión y habría, lo vamos a decir así en potencial, ya una fecha y un lugar determinado para la final. Y no sería en nuestro país. Esto es así, Gastón Lucero, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, Lucas. Como decías vos, algunas novedades en cuanto a lo que ha pasado al Superclásico y la fecha ya planificada, por lo menos programa para el 8 y el 9 de diciembre, fue la de Argentina. Esto en una primera instancia, en el que me da cuenta lo que ha decidido la Comebol en cuanto a todo lo que aconteció el fin de semana, lo decías vos. La final que no fue, que debería haber sido, pero no fue todo lo que sucedía día sábado, como también el día domingo, en donde se terminó de suspender el día domingo algo que ya pintaba en la previa para que no se realizara el último día de la semana. A ver, ¿cómo es esto? La Comebol, a partir de lo propuesto, es decir, que el partido se va a jugar entre 8 y 9 de diciembre, fuera de Argentina. El lugar es Asunción. Si uno se pone a sacar cuentas y hacer un análisis, el presidente de la Comebol es Alejandro Domínguez, paraguayo. Bueno, le viene bien que se juegue en su país esta final de la Copa Libertadores. El partido decisivo, recordamos que empataron 2 a 2 en canchas de Boca. Pero por otro lado, ¿qué pasa? Boca va a seguir reclamando y pidiendo los puntos. Es decir, que Boca quiere que no se juegue esta final y que se le adjudique el título de la Copa Libertadores al conjunto CNIC. Por otro lado, ya River, en una primera instancia, que decía que iban a jugar con público, que se iba a dar el partido. En definitiva, lo que pide River ahora es que se juegue. En Argentina, o en Asunción, o en Colombia, donde sea. La posibilidad es esta. Día 8 o 9 de diciembre, lo más probable es que sea el día 9 de diciembre, en Asunción de Paraguay. Esta es la información de último momento. Habrá que ver qué sucede en las próximas horas, teniendo en cuenta que tienen 24 horas para hacer un descargo, tanto el club de Boca Junior como también así River Plate. Y a partir de esto, ver qué sanción le cabe a River, teniendo en cuenta que va a haber una sanción económica fuerte, una sanción también en cuanto a lo que tiene que ver a su estadio. Se especula que entre un año o dos años de suspensión para jugar partidos internacionales, no va a poder estar en el Monumental, no va a poder jugar en el Monumental River Plate. Y por otro lado, la sanción económica, que ya le cabe porque fueron dos jornadas, tanto sábado y domingo, y que se habla aproximadamente de 22 millones de pesos que ha invertido el club para este partido. Bueno, va a tener que salir a pagar algo más, teniendo en cuenta que vendieron entradas del segundo partido, no se va a jugar el partido en Argentina, está seguro, está confirmado, y van a tener que devolver ese dinero. O sea, es un gasto grandísimo el que ha hecho el club millonario. Bien, Gastón, no nos queda mucho tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte y conocer tu opinión de lo que pasó el fin de semana en nuestro país. Sobre todo si hay o no que responsabilizar a alguien o verdaderamente nos deberíamos responsabilizar nosotros como sociedad, ¿no? Porque los hechos de violencia que vimos verdaderamente fueron bochornosos. Sí, nosotros históricamente tenemos que buscar un responsable, tenemos que decir, Gastón Lucero o Lucas Laborda fueron responsables por esto. En definitiva, tenemos que hacer una media culpa como sociedad, teniendo en cuenta todo lo que pasó, el contexto, lo que ha generado, teniendo en cuenta que somos un país muy futbolero, me parece que estamos en un momento de crisis social y deportiva. ¿Qué fue lo que se perdió en esto? La ilusión de ver una final entre River y Boca de una Copa Libertadores. Es una ilusión que teníamos todos, yo no soy hecha de ninguno de los dos, pero tenía ilusión de verlo, ya la perdí la ilusión. Eso es lo que han generado. ¡Gracias!